Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron Núñez, ecuatoriano en Japón. Bueno, tendría que empezar este video diciendo que mi vida depende de un hilo, pero no es algo que se puede solucionar tan fácilmente. Bueno, este es otro de los videos que voy a subir así como que a los tiempasos y solamente espero poder grabar a gusto. Lo que me refiero con esto es que ya les dije, no cuento con el equipo para editar correctamente un video y este celular como ya es viejo, especialmente la batería, pues ya le he cambiado bastantes veces la batería. Y tiende a dañarse, pues los circuitos principales de tantos cambios de batería y un consejo que les puedo dar es que si es que la batería del celular está al 100%, por lo que más quieran, desconecten el maldito cargador. No lo dejen cargando a todo el celular toda la noche porque la batería se puede hinchar, eso es lo que me pasó a mí. Y por eso tengo que cambiar la batería cada rato de este celular y aguantándome porque hay veces que, o sea, la batería ya está en tan mal estado. ¿Vale? ¿Cortaron en ese árbol? No me había dado cuenta. Ese árbol de ahí. Este, la batería ya está en tan mal estado que el medidor del celular de la batería usualmente pues te mide, pues te dice tanto porcentaje de batería y no sé qué. Porque la batería está en tan mal estado que esa medición ya no es apropiada, ya no es precisa y entonces el celular se puede reiniciar de la nada. Y puede estar teniendo perfectamente 90% de batería, el celular se apaga, se reinicia y después tienes 1% de batería o peor, 0% de batería. Eso pasa. La batería tiende a hincharse y almacenar más energía de la que debería y pues tiende a hincharse y tiende a dañarse y se hace vergas todo. Eso es lo que me está pasando. Entonces, yo ya había hecho un video hablando de este mismo tema, pero el celular se me reinició. Entonces el video quedó incompleto y no me va a tocar repetir. Entonces no quiero tener que repetir otra vez. Una tercera vez, esta es la segunda vez que voy a repetir, pero no quiero repetir una tercera vez. Así que, este, me aseguré de cargar más o menos bien el celular y bueno, espero que no se me estropee el video esta vez. Entonces, este, hablemos de un tema que sí me gustaría mencionar y es que, bueno, hace unos días vi un video de Japanistic, de Leo de Japanistic. Ah, no, creo que era de todo Japanese. Sí, de todo Japanese. Y este, mencionaba lo que es como que el modo automático de los japoneses. Entonces, el modo automático y me pareció una muy buena, muy buena oportunidad pues para mencionar yo también mi tema. Más o menos haciendo relación a lo que se menciona, lo que Leo menciona en ese video de modo automático. Y hay varias razones para eso, pero al final voy a definir lo que es el modo automático. Si me habrán visto en otros videos, pues ya habrán visto que esto estaba en construcción y parece que ya están a punto de acabar la construcción de esta casa. Esta casita de muñecas. Bueno, este, empecemos. La sociedad japonesa es una sociedad, obviamente, como todo el mundo la describe, una sociedad bastante segura y es verdad. Y la gente, la gente es bastante honesta. Esto se debe a que, bueno, desde pequeños los inculcan a, a como que, a depender, a, de, de, de lo, o, medeto, ah bueno, o medeto parece que, felicitan por algo. Bueno, este, es una sociedad bastante honesta y es porque desde pequeños, desde muy pequeños, les enseñan a como que, este, cumplir con las expectativas de los demás. Entonces tienes que actuar para darle gusto a los demás. Y aunque creas que es injusto o tengas algo que decir, pues te cierras la boca. Básicamente es así. Entonces, basado en esto, pues los japoneses son bastante honestos y bastante cuidadosos con lo que dicen y con lo que hacen para que el resto no piense mal de ellos. Y esto se desarrolla en un sistema de reputación. La reputación de uno es demasiado importante. Aquí en Japón. Entonces si haces algún acto deshonesto o alguna cosa, pues precisamente vas a tener problemas y te van a quedar viendo mal y eso es para un japonés es lo peor del mundo. Por esas razones, bueno, esa sería una de las razones por las que Japón es una sociedad bastante segura. Otra de las razones podría ser porque también es como que una potencia mundial y este, muchos de los japoneses los que ganan pues el dinero trabajando y haciendo pues el mensual, este, todo, todo, sí, todo el mundo tiene la oportunidad de conseguir lo que tú tienes. Entonces, por ejemplo, este, digamos que tú, que tú, este, tu amigo tiene un celular así de último modelo, cuando dice vos el típico iPhone o así, el último modelo, el celular más potente y todo y demás, pero no por eso, este, el resto te va a envidiar, te va a tratar de robar. Y me sorprende bastante porque en Ecuador no es así. En Ecuador es bastante peligroso y esto hay que tener cuidado con lo que dices o con lo que aparentas ya que, este, de la nada te pueden, se te pueden empezar a desaparecer las cosas mágicamente y es como que la puta madre, pero, eh, esa es otra cosa. Pero más o menos así es como funciona. Entonces todos aquí tienen la oportunidad de poder, o sea, tienen el dinero, tienen la oportunidad de poder conseguir lo que el otro tiene. Entonces no tienen necesidad de robarse nada. ¿Está bien? Este, ¿qué más? También el hecho de que, entonces, por ejemplo, hablando de la seguridad de Japón, este, no tienes que, ya no tienes que estar, ya no tienes que estar muy atento, pues, a lo que pasa a tu alrededor. Entonces como a Leo mismo parece que van a cambiar algo, algo está pasando en esa casa también. Este, Leo también lo menciona que, que, o sea, ya no tienes que estar muy preocupado de tus alrededores. Eh, también él subió un video, no me acuerdo cómo se llama, pero, es un video en el que Leo, este, se enfoca a sí mismo grabándose. Se enfoca a sí mismo grabándose, pero, él se está acercando, él se está acercando a una, a una, a una máquina vendedora de boletos de tren, creo. Y, y, este, él se enfoca, se enfoca con el celular. Entonces, se está enfocando y, y bueno, sigue, sigue grabando y después se da cuenta de que se olvidó el celular en la, en la máquina de, justo hablando de seguridad. Eso no se va a coger nadie. Este, ¿qué iba a decir? Se dio cuenta de que se olvidó el celular. Entonces, creo que se estaba yendo hacia Yokohama, o venía de Yokohama, no me acuerdo. Pero, después de 20 minutos de que se dio cuenta recién de que no tenía el celular, y Leo se regresó a donde está, a la máquina donde se olvidó el celular, donde recuerda que se olvidó el celular, y, no estaba ahí. Entonces, pero Leo no, o sea, él mismo lo explica, o sea, no se siente como que un susto, o una desesperación, porque aquí en Japón vas a poder recuperar lo que usualmente perdiste. Sea un celular, sea tu billetera, sea tu cartera, sea lo que sea. Por lo más, por más importante que sea, bueno, es posible que lo puedas recuperar. Si recuerdas donde lo perdiste. Con eso en mente, entonces, Leo, este, no encuentra el celular en la, en la, en la, en la máquina vendedora de tickets, pero va como que al banco. Creo que no es un banco, banco, banco de, de plata, pero creo que es el banco de objetos perdidos en, en la estación, o algo así, no está inseguro. Y va ahí, y precisamente encuentra el celular. Precisamente lo encuentra el celular, y bueno, lo recupera. Entonces, él mismo dice que, o sea, no es tan trágico, pues, perder aquí algo. Entonces, porque los japoneses son, es una sociedad bastante honesta y segura. Si te olvidas el celular en un McDonald's, por ejemplo, o, este, la, la billetera, pues, este, digamos, igualmente en un McDonald's, pues, el personal se va a encargar, pues, de recoger y guardarse eso, no para ello, sino para que después el dueño, eh, venga y, pues, reclame lo que se ha olvidado. O creo que en muchos casos, pues, este, ni siquiera hacen eso. O sea, si vos te olvidas la billetera en una mesa, en ese lugar, la, la encargada va a limpiar la mesa, va a levantar tu billetera, pero la va a poner exactamente en el mismo lugar. Nadie va a coger eso. Nadie se va a robar tus tarjetas de crédito. Nadie se va a coger el dinero que tengas en la billetera. Nadie se va a llevar tu celular. Este, más o menos lo que, por eso es así, es que es una serie bastante segura y que me gusta. Pero a raíz de esto, los japoneses confían muchísimo entre, entre ellos mismos, por eso son así mismos honestos y todo lo demás, lo cual es bastante contrastante con la sociedad ecuatoriana. Este, tengo que decir que, eh, obviamente pues en Ecuador, este, tienes que tener mucho cuidado, porque nosotros somos tan mal llevados que no confiamos en nosotros mismos y tienes sus fundamentos, Ecuador no es seguro. Y entonces puedes estar corriendo, puedes estar corriendo el riesgo de ser robado el celular o alguna cosa así. Entonces cuando caminas pues por la calle vos siempre regresas. Konichiwa. ¿Qué? ¿Estamos así? ¿ Súmán, no tengo un video aquí. ¿Has visto mejor? Si, lo ha visto mejor. Te lo agradezco. Pero solo hay nada. ¿Hay algo que solo? ¿Has visto un día en el video? Bueno, una tópica. ¿Tópica? Tópica. Por ejemplo, ahora. Vamos a cambiar un poco de camino y voy a ver si saco plata. Voy a seguir unas instrucciones aquí de este papel, porque quiero mostrarles cómo se hace esto en japonés. Este cajero tiene la suerte de tener versión en inglés, así que voy a tratar de hacerlo en japonés. Y ni bien entrar nos va a dar la bienvenida, creo. Ok, veamos, ¿qué necesito hacer? No tengo puta idea de lo que dice aquí también. Hay la opción en inglés, pero voy a arriesgarme a hacer esto en japonés. Ok, veamos, ¿qué necesito hacer? Bueno, pongamos este. Wow, buena pregunta, ahora ¿cuál escojo? Necesito primero saber si tengo plata, así que... Voy a presionar... Este de aquí. Sí, supongo que es este de aquí. Todavía no sé japonés, pero como para estar seguro de eso. Luego va a brillar esta huevada de aquí, este foquito, y no es para meter la tarjeta. Ay, wekarimatsu. Bueno, aquí me va a pedir mi ping, así que voy a presionar mi ping. Y no les voy a mostrar cuál es. Ok, ya metí mi ping y me dice que tengo como 8. Ese kanji de ahí es de, creo que, 10 mil. Entonces, 8 por 10 mil, 80 mil yenes. Entonces es 10 mil y este mil. Listo. Eh, ¿qué pongo después? Mierda. Tal vez este, el verde. Pap. Bueno, aquí me rebota la tarjeta otra vez. Ya. Bueno, ahora voy a sacar la plata que tengo. Otra vez. Voy a meter la tarjeta. No, primero. Eh, escojo... Eh... Que ahora que ya no voy a consultar el saldo, sino... Voy a... Ya no voy a consultar el saldo, sino voy a sacar la plata. Creo que es la primera opción, ¿verdad? Sí, dashi. Esta opción de aquí. Me pido de nuevo la tarjeta. Meto la tarjeta. Otra vez mi ping. Ya. Y meto la cantidad que quiero sacar. Entonces, este es el kanji, creo que de... Este es el kanji de 10 mil. Este no estoy seguro del kanji de cuál es. Así que voy a multiplicar 8 por 10 mil. Y esa es la cantidad que voy a sacar. Entonces, voy a poner el 8, que es lo que tengo. 8. Y después se activan estos botones. Entonces, 8 por 10 mil, que es este kanji de aquí. 8, 10 mil, listo. Creo que eso es todo. Luego... Eh... Ok, este es el de 10 mil y este es el de mil. Entonces, este presione 8 por 10 mil. Van a salir 80 mil yenes. Este... Déjame ver qué más veo aquí. Mierda, mierda, mierda. No sé qué va a pasar aquí ahorita. Ya, me tardé demasiado. Ok, este es mi segundo intento. Si esta cosa... Si te equivocas tres veces haciendo algo, esta bobada se va a cagar la tarjeta y tienes que pedir otra tarjeta. Así que tengo que tener cuidado. Este... Otra vez voy a sacar plata. Voy a pedir la tarjeta. Meto la tarjeta. Me pide el pin. Voy a sacar 8 y el kanji de 10 mil. O sea, 80 mil y creo que saco con esto. Mierda, ¿qué es esto? 8 y 10 mil. Y... ¿Qué? ¿Esto? Mmm... ¿Nani creo? La puta madre, no entienden japonés. ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? Bueno, me quedé parado sin hacer... Me paré... Me quedé parado sin hacer absolutamente nada. Entonces, no sé qué pasó. Voy a retirar esto. Y se abre esta cosa de aquí. Con esto se coge el dinero. Y voy a sacar el dinero. Supongo que eso es todo. Entonces... Eso quería mostrarles. Espero poder poner este clip en uno de los videos y juntarlos todos. Bueno, y decir cómo se saca plata. Salgamos de aquí. Espero no meterme en problemas con... Por haber grabado esto. Pero igual quería mostrarles. Mierda. Justo hablando de... De colegiales. Mejor no quiero meter en problemas. Y mejor ni siquiera los veo ni los grabo. Bueno, voy a ver que como. Tengo hambre. Y necesito... Tengo clases todo el día. Sí, estoy un poco ocupado. Así que no sé qué ir a comer. Bueno, ya me acuerdo. No sé qué ir a la otra cafetería. Bueno, entonces, espero que no se me reinicie el celular. Y en seguida con el tema que estaba hablando de la seguridad, bueno, de la seguridad en Japón y de modo automático. Este, me parece interesante porque, bueno, estabas en el video y justo al lado se me pone una compañera japonesa que había visto antes, entonces nos pusimos a conversar. Un encuentro muy afortunado. Entonces, continuando con lo que estaba diciendo, estaba diciendo que, bueno, es seguro. Y por ser seguro Japón, pues la gente tiende a confiar demasiado en el resto, en el resto de personas. Y tienen sus fundamentos para confiar en el resto de personas. Entonces, no tienes que ponerte, poner mucha atención a tus alrededores. Con esto en mente, leo en su video de lo que me ha cambiado de Japón. Este, indica que, indica que por esta como que seguridad que se siente en Japón, ya no se presta atención mucho a los alrededores. De quién está detrás tuyo o quién está a tus alrededores. Porque no necesitas tener ese cuidado como en Ecuador, que tienes que regresar a ver cada dos por tres, a ver si es que alguien te está siguiendo. Tienes que tener mucho cuidado al sacar el celular caro, por ejemplo. Que si vas a hacer una llamada, o sea, tienes que primero mirar que estés en un lugar más o menos seguro. Con gente más o menos no sospechosa. Y solo ahí vas a sacar el celular. Y aún así, mientras hablas por teléfono, miras como aquí a los lados. Y ves, a ver qué chuchas, si no hay nadie sospechoso, si no te van a robar. Aquí en Japón, no, eso no sucede. Entonces, por eso es uno de los orígenes de ese modo automático. Y ahora pensé como que, ¡ah! Así que así se llama ese modo en el que están la mayoría de japoneses. Que están tan concentrados en su bola. Tan concentrados en lo que tengan que hacer. Que no se van a poder, no se van a dar cuenta de lo que pasa a los alrededores. Sino hasta que les llames por su nombre, o les toques, o les llames la atención. De otra manera, ellos no se van a fijar en qué es lo que pasa a los alrededores. Porque andan muy descuidados. Y por eso es que mi madre anfitriona, por ejemplo, llama a esto como que una sociedad descuidada. En sus propias palabras, ella decía que es una sociedad descuidada. Una sociedad careless. Es que una sociedad careless que, o sea, sin cuidado, que es descuidada. Y confía mucho en el resto y tiene sus fundamentos. Por ser su gorro y todo lo demás. Confía en las demás personas. Pero a riesgo de activar ese modo automático. Que hace que, como si estuvieran volados. O sea, están tan concentrados en lo que tienen que hacer. Lavando la ropa, leyendo un libro, estudiando, fumando, lo que sea. Lo que sea que estén haciendo es que están demasiado, muy, muy, muy concentrados. Para poder prestar atención a los alrededores. No prestan atención a sus alrededores como lo haríamos en cualquier otro país. Son descuidados en comparación con la gente de Latinoamérica. Y por eso es que, bueno, se los cataloga así. Voy a ver qué hay que comer aquí. Me entojeo de ese de ahí que dice, creo que es Katsudon Curry con pedazo de carne. Entonces voy a pedir eso. Este, ¿cuánto cuesta? ¿480? Ya. Este, esta es la máquina de vendedor de tickets. Mete el billete. El billete. Y se activa. La opción de 480 es Katsukari. Sí, creo que es este. Sí. Si no necesito nada más, pues presiona aquí para que me dé el cambio. Y te boto las monedas como si tuvieras que mendigar, maldita sea. Bueno, ya tengo el boleto. Katsukari. Esto se ve delicioso. Creo que me van a poner un poco de eso y un poco de arroz amarillo. Tengo que decir que el curry es un poco como que picante, pero ya me estoy cansando de comer pollo. Eso todos los días en la otra cafetería. No les he mostrado, pero usualmente como eso. Porque me encanta. Pero ahora quiero comer algo diferente, así que esperemos a ver qué pasa. Hasta que nos sirva. Justo hablando de eso, ahí viene. Le ponen nomás la señorita. Arigatou gozaimashita. No, ya ya veréis. Arigatou. Ya, eso es todo. Ahora buscamos un lugar donde comer. Como dije, en Japón se come como que usualmente a las 12. No son todavía las 12. Son las 11 y 40. Bueno, ya mismo llegan todas. Entonces, qué bueno que todavía pueden encontrar puesto, porque si no, después se hace difícil comer. Bueno, con su permiso, voy a almorzar. Y todo aquí más, buen provecho. Ya está, ya acabé la comida. Y ahora voy a dejar esto en la cinta móvil de los platos. A ver, ¿cómo se hace esto? Esto, hashi, esto va aquí. El resto va aquí. Gracias. Y bueno, ya terminé de comer. Vamos, vamos, antes de que esto se llene de gente, si es que hay algo que odio, es que yo esté en plenos lugares bastante llenos de gente. Me siento muy incómodo en ese tipo de lugares, así que, ¡corramos! Ya están empezando más o menos a llegar y a irse. Bueno, esperemos hasta que nos toque clases otra vez. Bueno, mientras acaban las clases, voy a estar aquí esperando en la sala de manga. Miren ese montón de mangas que tenemos aquí. Yo tomé una clase de manga y, bueno, estamos, pues, precisamente haciendo unos mangas. Yo ya terminé el mío y, este, aquí tenemos todo lo que son materiales de manga, obviamente, pinceles, lápices, tinta, tonos de color, que son estas cosas de aquí. Yo no sabía que se utilizaban estas cosas para hacer manga, pero se utilizan. Y, bueno, entonces tenemos todo un montón de cosas aquí. Y podemos escoger lo que queramos para referencias y todo lo demás. Voy a esperar hasta que el aula en la que tengo clases esté libre. Pero, bueno, es precisamente aquí donde tenemos clases más o menos de manga. Continuando con mi tema, mierda, es que es difícil mantener cargando celular. Bueno, este, otra vez, Japón, por la seguridad de Japón, se activa el modo automático, pues, para las personas. Incluso empieza a cambiar a extranjeros, como Leo mismo lo explica, que una de las cosas que él ha empezado a notar en cambio de su actitud, es como que se nota ese modo automático de estar haciendo todo a tu bola, estar haciendo todo a tu ritmo, concentrado, muy concentrado. En lo que tienes que hacer siempre estar atención a los alrededores y a quien te rodea, porque no hay peligro alguno. Yo, por ejemplo, en Ecuador, usualmente en lugares llenitos de gente y todo demás, bueno, te tocan la mochila y yo regreso a ver, no, 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 a ver qué chuche, qué quieres, ah, ah. Pero aquí, pues, te tocan la mochila y es que, sorry. Sorry, it's okay. So, aquí te tocan la mochila y es como que, y es como que, o sea, frescaso. O sea, tal vez, obviamente, este, es por el, porque el lugar está bastante, eh, bastante atestado de gente y no hay por dónde pasar. Entonces, tal vez una persona te choque y, bueno, nadie se, se pueden disculpar y todo, pero no, no es que sea sospechoso, ¿me entiendes? A cambio, aquí te tocan la mochila y yo regreso a ver, como que, oh, en Ecuador. Pero aquí, pues, eh, eh, un poco más o menos como, a mí también como que se me activa de ese modo automático. O sea, por igual, hay que tener cuidado. Ah, y eso, pues, 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 por ejemplo, aquí en Japón tengo más cuidado de que se me caiga el celular y se me haga trizas por el montón de gente que hay que me puede estar chocando y botarme el celular que, en verdad, estar preocupado porque me vayan a robar, porque sé que no me van a robar. Y si es que pierdo algo, pues, es posible que lo pueda recuperar, si es que recuerdo más o menos dónde lo había perdido. Y así, ese tipo de cosas. Pues, pues, con esto en mente es interesante, es interesante mencionar que, bueno, eso, así, bueno, como el Eurocataloga, pues, sí, más o menos ha sido, como, como, como es el modo en el que están los japoneses, todos en modo automático, modos robots, todos en su bola, concentradísimos en lo que tienen que hacer y tienes que, así, en serio, llamarles la atención a ellos para que, en verdad, te paren bolas si es que necesitas algo. De lo contrario, pues, es difícil, este, notarlo. Y, bueno, quería hablar más o menos de eso un poco, de la seguridad de Japón. Es un país, así, muy seguro, muy seguro, tan seguro que incluso puedes empezar a bajar la guardia y empezar a activar, ya te digo, ese modo automático en el que confías en la gente, no prestas atención mucho a tus alrededores, estás a tu bola y todo lo demás. Japón es tan seguro que empieces a bajar la guardia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque si sigues con la guardia baja cuando estás regresando a tu país, ergo, Ecuador, en mi caso, pues, tengo que tener muchísimo cuidado. La verdad, es una sociedad totalmente diferente y, en verdad, me gusta, me encanta, este, esa sensación de seguridad. Puedes ir caminando de noche por las calles y, bueno, estar completamente solo y, bueno, no da miedo. Incluso, como Japón es un país pequeño, pues, las calles son estrechas y, bueno, no da miedo. En cambio, por ejemplo, en Ecuador, en las ciudades grandes como Nueva York, un callejón es pequeño y meterse por ahí es como que da mal rollo. Y encima solito, aquí sí. Allá sí, pues, es un asunto serio, pero aquí, pues, no tanto. Entonces, puedes estar caminando solo por la oscuridad y estar sacando el celular, escuchando música, tomando fotos, todo, nadie te va a arranchar eso de la mano. Puedes estar vestiendo cosas súper, este, lujosas, aretes de oro puro, 24 quilates o lo que sea. Frescaso, nadie te va a arranchar, nadie se va a llevar media oreja o media mano con el anillo de oro y, pues, es bastante seguro. Pero eso, por el otro lado, pues, empieza a activar ese modo automático que, que, que Leo, bueno, más o menos explica en su video. Creo que voy a poner, bueno, en la descripción del video los videos a los que me estoy refiriendo porque si no queda como que en el aire así. Y espero no me tener en problemas por meter a Leo a cada rato aquí. Este, otro video en el que había visto, pues, de Unrested, este, él también menciona, por ejemplo, y es bastante graciosa la ironía que, que dice que él ha estado viviendo, no me acuerdo en qué parte, también voy a dejar el video en la descripción, que dice, no me acuerdo en qué parte que él estaba viviendo en la parte de Japón y que dice que es súper peligroso, supuestamente, y él me dice, él me dice, pero ¿por qué? Y entonces los vecinos le preguntaban, ¿qué? ¿pero cómo es que vas a vivir ahí? Si es full peligroso, no sé qué, que en serio eres muy valiente por vivir aquí. Y el Unrested pregunta, o sea, frescaso, o sea, ¿por qué es tan peligroso? Ah, lo que pasa, lo que pasa es que, es que un, 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 un trabajador de la fábrica estaba regresando a su casa de noche y le pega, le, le dieron un trancazo en la cara, un puñete en la cara, es como que, ¿y ya? ¿y qué, qué pasó? No, no, sí, pero igual, si ves, ya es peligroso, es peligroso, ya, o sea, sí, pero después que ese sujeto se murió, alguna cosa, obviamente se metieron en una pelea, pero murió en la pelea. Ah, no, 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 solo que, bueno, le metieron un puñete en la cara, y es como que, ya, o sea, frescaso. Eso, eso son noticias grandes aquí en Japón, que te meten un puñete en la cara, en la calle. Se expande todos los días en otras sociedades, este, como expande todos los días, por ejemplo, en Ecuador, precisamente, que te vienen y dices, ¿sabes qué? Me robaron, loco, chucha, loco, ¿de dónde? Chucha, en la marín, y te vas, y yo conozco aquí en la marín, o sea, sacar cosas caras en la marín es un suicidio, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, chucha en la marín, o en el, ¿cómo se llama? En el playón, o peor así, en la costa, y hay varias, bueno, varias historias, este, que tenía, pues, aquí hay ecuatorianos, conmigo somos, creo que cuatro ecuatorianos este semestre, pero hay más, y uno de los ecuatorianos, pues, estábamos conversando, y este, él contaba que, que no hay un, no vienen muchos japoneses a Guayaquil, hermanos de Guayaquil, no me acuerdo qué universidad es, y luego decía que, chucha, que es una verga, porque, lo que pasa es que, bueno, sí habían venido japoneses, pero hay un caso, él me contaba que hubo un caso en el que, bueno, un japonés, había, creo que ha tomado un taxi, alguna bobada así, y el taxista, cariverga, se quería pasar de vivo, y le quiso, le quiso cobrar más al japonés, solamente por ver la carga del japonés, y obviamente creo que ni siquiera hablaba bien el idioma, en algún caso, ya sabes cómo son los vibarachos, hijueputas de Ecuador, entonces, este, le quiso cobrar más, creo que el japonés no quiso pagar, una caca así, no sé si era de noche, si era de tarde, de día, no sé qué chuchas, pero era en Guayaquil, con eso ya les digo todo, que ser en Guayaquil es una ciudad muy linda, sí, pero, este, también es full peligrosa, creo incluso más que Quito, no estoy seguro, y resulta que terminaron asesinando a ese japonés, o sea, por no pagar el taxi, lo mataron, no sé más detalles, solo sé que lo mataron, a partir de eso se hizo noticia, y, y, a partir de entonces, después de ese incidente, ya no hay japoneses en Guayaquil, dice, en la universidad, al menos en la que yo estoy, dice, no hay un japonés, ya no vienen, dice, ya no vienen por el miedo, porque, o sea, vienen acá y, o sea, matar a alguien es el pan de todos los días, robarles el celular a alguien es el pan de todos los días, asesinar a alguien por no conseguir algo de dinero, o alguna cosa de valor, es pan de todos los días, no quiero regresar a esa realidad, pero, eso sucede, y bueno, entonces, así, o varios ejemplos, entonces, comparado con la seguridad de Ecuador, la seguridad aquí es, es, es maravillosa, hay otro video de Leo de Japanistic en el que, en el que muestra, en el que muestra, en el que muestra, este, un bloque de oro de Mitsubishi, y en plena estación, montones de gente, montones de gente, y un solo policía cuidando el bloque de oro, el bloque de oro de Mitsubishi, creo que era hasta 24 kilómetros, era oro real, y el mal policía ofrece caso, el policía desarmado, solamente disparado, cuidando el bloque de oro, el mega trabajo, el pobre policía debe estar, debe haber pasado aburrido todo ese día, porque nadie va a llevarse, nadie va a hacer, ni siquiera intentar, ni siquiera va a pensar en llevarse ese bloque de oro, era oro real, así como que, es otro nivel, o sea, y es algo que me encanta de la cultura aquí de Japón, de Japón, de la sociedad de Japonesa, la seguridad, pero por otro lado, también, esa seguridad empieza, puede empezar a bajarte la guardia, así que, igual, hay que tener mucho cuidado, entonces, seguridad, es inversamente proporcional de modo automático, porque, usualmente, creo que yo, en Ecuador, pues, yo sigo mirando pilas, por dónde camino, quién está a mi alrededor, quién me toca la mochila, no, 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 no me toca, no es que sea paranoico, pero, igual, tengo cuidado, o sea, no confío mucho en, 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 en los entornos, así, de Ecuador, no quiero extenderme mucho más, quería más o menos hablar de eso, este, y por eso, por eso se, bueno, por eso mi madre, y creo yo también, que una, japonés, los japoneses, como, como que son una sociedad, como que descuidad, entre comillas, en las que, en las que ellos confían mucho, entonces, ellos se van a otro país, ellos creen que igual es así de seguro como en su país, y se equivocan y, terminan estos tristes incidentes, como, por ejemplo, yo sabes, es lo que me contó un amigo guayaquileño, que, ya los japoneses tienen miedo de venir a Ecuador, por esas tristes historias, de asesinatos y esas bobadas, lo cual me parece muy triste, igual, muy, muy, muy triste, muy triste, pero es la realidad, yo quisiera que vengan los japoneses de Ecuador, me encantan, pero, mierdas pasa. Bueno, no quiero que estén en mucho más, yo quiero dejar el video aquí, pues, este, ¿qué tal, qué tal, qué tal es la seguridad, pues, en el resto de países que me estén viendo, y que hablen español, porque estoy hablando español, ¿qué tal en Perú, qué tal en Colombia? Ya les estoy diciendo más o menos cómo es la huevada en Ecuador, si, más o menos en Quito, si, en Ecuador, más o menos lo estoy contando, creo que tal vez sea un problema ante toda Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Bolivia, la seguridad es una mierda, y robar, robos, asesinatos, asaltos a mano armada, expandir todos los días, o solo es mi imaginación. Déjanos, déjanos en los comentarios, muchas gracias por seguirme otra vez, yo soy Bayron, una cuaterina en Japón, y nos vemos la próxima. Chao.